Hola, muy buenas a todos, soy Derman Este y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. Esta semana se nos va a pedir matar a 10 espartanos en modo multijugador en el Halo 5 Guardians, arrancar el de Outer Worlds y las recurridas, consigue un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias y desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. Como ya comenté en otro vídeo, la aplicación de LexCloud en el móvil me pide vincular un mando Bluetooth y no puedo saltarme ese paso, solo puedo hacerlo en los juegos táctiles. Así que nada, asocio un mando al móvil y finalmente arranco el juego desde la aplicación. Si lo queremos instalar, el juego ocupa 53 GB. En el Halo 5 jugaremos cualquier modo multijugador, yo he seleccionado Super Fiesta Party, porque son partidas de poca gente y de acción directa. El tiempo que nos lleva a hacer esta tarea va a depender de nuestra habilidad con el mando. La mía no es muy alta, así que en la primera partida hago 4 bajas, en la segunda 3... Y en la tercera consigo la décima baja. Halo 5 guardias ocupa 99 GB. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo, nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más tareas, más noticias y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Graci! ¡Ó, S.T.U.P.O.K.U.A.S. ¡Mondo XBOX! ¡Mondo XBOX! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!